Ustedes pueden preguntarle lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, estaremos sin ningún inconveniente. ¿Qué más cumpleaños hoy? Hoy cumpleaños María Soledad Rodríguez, mi compañera en la Radio Redonda. Allí festejamos también sus cumpleaños con María Soledad, la Sole, que cumpleaños le mando un saludo caluroso a mi ex compañera, que tuvimos la oportunidad de transmitir muchos partidos en Ecuador TV, por ejemplo, ella comentando, yo relatando. Después fuimos compañeros en la Radio Redonda, en Quito, desde el 2014 hasta cuando me vine, 2020. Así que saludos para la Sole, que miren, coincidencia o no, cumpleaños el mismo día que el expresidente Rafael Vicente Correa. Ya vamos a conectarnos entonces, ya saludamos también con Flavio Merino, buenas noches, Pablito, reportándose desde Zamora, Chinchipe. Muy bien, muy bien, desde Zamora, Chinchipe. Edu, que fue, ve Pablito, dice, Diego Fernando Trujillo, que dice Diego, hola mi querido Pablito. Un saludo fraterno desde Sao Paulo, desde Sao Paulo, desde San Pablo del Lago, Sao Pablo, Brasil, dice Pablo Sala, saludos Pablito. Reportándome desde mi Ecuador del alma, buena entrevista, va a ser la de hoy al gran Loquito Baldión. Bendiciones, muy bien, que así sea. Ya lo veo en pantalla, a mi querido Luis Miguel Baldión Loza, el comentarista con prosa, o el comentarista. Quienes ya nos sintonizan pueden preguntar cualquier situación. Preparado algunos temas para conversar contigo, mi querido Lucho. Y quiero empezar por tu vida, esa vida, ¿no? Con tres esposas, loco, te casaste tres veces, a cuatro, cuatro, cuatro. Te casaste cuatro veces o te uniste cuatro veces, o dos unidas y dos casados. ¿Cómo es el tema? Son cuatro enlaces o cuatro, cuatro convivencias. La primera en un matrimonio eclesiástico. La segunda unión libre, la tercera unión libre, la cuarta unión libre duró poco tiempo. Regresé al tercer enlace y de aquí no me muevo ya. De aquí no me muevo ya, Pablito, a echar raíces, a permanecer en hiesto, incólume, porque la vida está dura. Siempre fue dura, pero hoy está mucho más dura. No tengo tiempo ni dinero. Cuatro enlaces, un hijo. Y sí. Por. Ese niño es mi última esperanza, que me cuiden la vejez, ¿no? Porque les escucho que hablan con soberbia y dicen, yo no quiero molestar a nadie. A mí me deban al geriátrico. Yo no quiero ser un estorbo para mi familia. Una cosa es lo que dicen y otra la realidad. Envejeces, terminas en silla de ruedas, una enfermedad terminal, un problema neurológico. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a cuidar? El vecino. Claro. ¿Quién cometía más errores? ¿Ellas o tú? No. Porque dicen que una relación es de dos, ¿no? Así dicen, ¿no? De dos es la relación. Ya. En este caso, ¿qué porcentaje tenías tú y qué porcentaje ellas? Porque sí llama la atención, pues, que tengas cuatro enlaces y tres rotos, pues. Y casi cuatro. Cuatro rotos. ¿Ya? Cuatro rotos. No, pero no estarás bien ahora. Sí, estoy bien, pero María es mi amiga. La pasión, el amor, ese amor de pareja, ese amor pasional, se fue hace mucho tiempo. Todo queda en prácticamente nada. Es 90-10. El 90% aboné yo y el 10% ellas por aguantarme, por elegirme, por escogerme. Pero no, yo he sido una persona difícil porque tengo mis debilidades, mis adicciones. He sido infiel, promiscuo, he sido, Pablito, ¿qué te digo? Un tipo licencioso, disoluto, con una inconducta permanente. No, soy insoportable, insufrible. Ni yo mismo me aguanto. Si me permites 10 segundos para cerrar la puerta porque estos gatos infames la dejaron abierta. Es un frío, dame 10 segundos, por favor, con vuestro permiso. No, no te preocupes, te esperamos, loquito. Luis Miguel va a ver lo del tema de los gatos, ¿no? Gatos infames que abren la puerta. ¿Cuántos gatos tienes? ¿Cuatro, cuatro felinos, dos machos, dos hembras, son animales tan queridos, pero requieren de mucha dedicación, abnegación, diría yo. Tiempo, dinero, 68 dólares mensuales me cuesta. ¿Ah, sí? ¿Cuándo empezó este gusto por los animales? ¿O siempre lo fuiste? No por los animales, por los gatos, por los gatos. Desde pequeño, desde chamaco, siempre tuvimos gatos en casa. Y son unos animales, créeme, tan enigmáticos, tan energéticos, misteriosos, vagos. Te duermen 16 horas al día. Y 16 horas diarias son rateros porque siempre están husmeando, siempre están buscando la oportunidad para llevarse lo que pueden. ¿Son gatitos de la calle? Estos. A ver. ¿O no todos? Tres son recogidos, tres son callejeros, una gatita que mi hijo la recogió en Carapungo. Era un trapo sucio, mugroso. Sí, sí, vino en pésimas condiciones, desnutrida. ¿Le recuperaste ese gato? Hembra, la recuperamos. Ah, una gata. De buena cuna, una gatita que me la dio un muchacho, un joven que escuchaba la radio redonda y que vivía por la Ciudadela Universitaria, por la Avenida América. Es una gatita fifí, pero los tres son recogidos, son callejeros. Ya. Perdiste a tus padres, Luis Miguel. Ya soy huérfano, sí. A mi papá lo perdí el 2010 en agosto, el 20 de agosto, y a mi mamá el 1 de septiembre del 2021. Vivieron largo mis padres, especialmente mi papá, 85 años. Mi mamá 73, considero que es bastante tiempo. Nosotros también hemos vivido largo, Pablo. Tú 40 y pico, acercándote a los 50, yo 55 van a ser. Es bastante tiempo. Sí, sí, seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí, en esa onda. Tú vives donde tus padres, sigues viviendo ahí, donde vivían tus padres, en la casa de tus viejos. La casa que heredé o heredamos con mi hermana, la casa de nuestros padres, acá en el norte de Quito. Fíjate que ahora, precisamente, estoy tentando la posibilidad de un préstamo del banco del señor Lazo. Ya. De 660 mil mugrosos dólares para comprarle a mi hermana la casa, entregarle el dinero que le corresponde. Y me quedaría acá, ¿no? Que la ubicación es privilegiada. Y 60 mil dólares, no digo con soderbia, es más, ¿para qué se rían? 60 mil dólares es un montón de plata y no es nada al mismo tiempo. Todo es relativo. Pero necesito esa cifra para que la casa sea mía en la etapa final de mi vida. En el último tramo laboral me toca comprar una casa. Porque si no, no sé qué voy a hacer. Mi hermana quiere la plata. Mi hermana necesita su dinero para también terminar de pagar la casa que ella adquirió hace algunos años. Esta herencia la compartes solamente con tu hermana. No tienes más hermanos, ¿no? Sí, tengo otra hermana, María Fernanda. Mayor a mí con un año, pero ella es interdicta. Ella padece retardo mental. En esas condiciones quedamos con mi hermana, que la casa nos dividíamos los dos. Y porque mi hermana es interdicta, repito. No está en facultades como para administrar un dinero. Ustedes comprenden. Y claro, ella vive con mi hermana Susana. Y quedamos en eso. Nos repartimos los dos. Y mi hermana depende de nosotros. Más de mi hermana que de mí, pero depende de los dos. Nosotros estamos con plata y persona para ayudarla, para respaldarla, para ayudarla a bien morir. Si es que no nos vamos antes. ¿Siempre viviste ahí, en esa zona? No. De la capital. No, no. No. ¿Dónde naces tú? Nazco en la clínica moderna, en la avenida Orellana. Un sábado 10 de agosto del 68. Vaya fecha, ¿no? 10 de agosto. Primer grito de la independencia. Después, a los meses, no sé si a los días, vine acá a esta casa. Desde donde estoy emitiendo estas palabras. He salido, he venido, he salido, he venido. Viví un tiempo por la Mariana de Jesús. Y 10 de agosto, por la Rumipamba. Luego, viví por la Rumiñahui. Estuve también por San Juan, cuando me botaron de la casa, a mediados de los 90. Viví en Solanda. Estuve también por Puengasí, el balcón de Quito. Y en la ciudadela esta, en la que vivía Alex Zaguinaga, los laureles. Ahí también viví un tiempo. En el Batán. He recorrido algunos lugares, mi querido Pablo. ¿Por qué la radio? ¿Cuándo te despierta esta afición por el micrófono, el fútbol, la radio? ¿Cuándo, loco? En el fondo es el amor a la fama. El amor a la fama. Desde muy niño luché por conseguir la fama, como dice Joe Arroyo. Decía yo, ¿no? En mi egolatría, en mi megalomanía, en esos sueños infantiles. Tengo que ser famoso de alguna manera. Primero pensé que jugando al fútbol, pero no. No tenía pasta, no reunía las condiciones como para ser un futbolista. Ni siquiera de segunda categoría. Pero jugaste, jugaste en el barrio, ¿no? Sí, jugué en Barrial dos años. A mediados de los 80 jugué intercolegial, enfrente a Alex Zaguinaga. Un par de años también en intercolegiales. El 7-7. Yo jugué en fútbol constantemente hasta los 40 años. O sea, pero malo, malo no eras. Tenías tu técnica, tenías tu piquete. Para jugar entre borrachos, con gente amateo en el barrio. Un picadito, solteros con fracasados. Sí, figura, figura. Jugador divertido. Un puntero travieso, cobardón, saltarín. Pero no, yo jugué al indoor fútbol. Y creo que lo hice de buena manera. Siempre me entregué a muerte por el espectáculo, sobre todo, Pablo. Dejaste el balón, dijiste no. Micrófono. Fútbol profesional. No, no, ni de broma. El fútbol profesional es otra cosa. El deporte de alta competencia o el competitivo, digamos, es... Estamos lejos. Es bravísimo. Es bravísimo. Pero como vi que en el fútbol no iba a darme, me di cuenta temprano, 12, 13 años. Dije la radio. La radio, siempre fui fan de Carlos Efraín Machado. Yo escuchaba a Fabián Gallardo. Decía, por acá es el camino. Este, yo quiero ser famoso. Yo quiero que la gente me conozca. Yo quiero ser reconocido. Y en alguna medida cumplí mi sueño, ¿no? De ser una persona conocida. No me considero famoso. Pero sí una persona conocida, popular. Querida incluso. No sé si estoy equivocado, pero creo que es así. Siempre fuiste así, de frente, con tus alaridos muchas veces, el gritón, explosivo. O eso lo fuiste manejando poco a poco. De acuerdo a la gente que te escuchaba y tu presencia, ¿no? Sabes que siempre fui descontrolado. Yo he sido un chiflado desde muchacho. Me considero un chiflado. Y además de impulsivo. Una persona con bastantes problemas, como los tenemos todos. O sea, desde la casa tú eras así. Desde la casa. Sí, desde la casa. Desde la casa. Conflictivo. Un chiflado. Un tipo hiriente. Un tipo. Una mala persona. Una mala persona. Un sujeto que siempre respondió. Siempre fue altanero. Alevoso. Malcriado. Ya. Hay una que cuentas con tu padre, ¿no? Es una cosa de locos. ¿Puedes repetir? Sí, claro. Llegaba un día en avanzado estado de ebriedad. Tenía ya unos 24 años. Y sale mamá, papá. Sobre todo mamá. Molesta, indignada. Sin vergüenza. Esta casa no es hotel. Aquí no vas a hacer lo que te da la gana. Yo te voy a denunciar con la policía. No dejas dormir. Vienes y vas. Llegas borracho. Solo a pedir comida. Ya lárgate de aquí. Bueno, una cosa horrible. Y mi papá envalentonado también se me fue encima. Mi mamá con el zapato. Yo en estado etílico. Y papá empezó a golpearme. Entonces le dije, a ver, a ver, a ver. A ver, le digo, papá. Como padre le respeto. Más como hombre. Vamos afuera. Un patán le alza la mano. Claro. Un patán le alza la mano. ¿Cuántos casos hemos escuchado? Hemos visto. Como padre le respeto. Más como hombre. Vamos afuera. Ventajosamente papá no quiso salir. No aprenderás Junior eso. Junior está acá en el Control Master. Pero son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Al menos. Son cosas feas. Son cosas que avergüenzan. Pero pasó. Pasó. Pasaron. Pasó. Claro. Claro. Y se aprendió también. Se aprendió de alguna manera. Te diste la vuelta el dial, ¿no? En las radios. Estuviste en muchas radios, loco. Yo la primera vez que te escucho como oyente. Y después la vida me dio la oportunidad de ser tu compañero en Matches Deportes. Luego en La Redonda. Pero yo te escuchaba, te escuché en Radio Bolívar, si no me equivoco. Me parece que con Portela, con Portilla, ¿no? Ahí te escucho una tarde, te escucho una tarde y digo, este loco, ¿no? Este loco está genial. No, 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 Pablo. ¿No es Bolívar? Bolívar. Es que son tantas. No sé si son 16 o 18 estaciones radiales. ¿Puede ser Colón? Colón, sí. Noticias todo el tiempo. Todo el tiempo. Sistema radial Colón. Pero eso es 2004. Antes me debes haber escuchado, aunque sea por curiosidad o te encontraste conmigo en el dial. Porque yo empecé en la nueva emisora central allá por el año 88. Ya llevo 35 años. Estuve en Radio Deportes, ya desaparecida. Que era un apéndice de Radio Bolívar. Por ahí puede ser. Radio Deportes. Eso fue en el 89. Visión. Radio Visión de Quito. Con el licenciado Diego Oquendo Silva. Caído en desgracia, periodísticamente hablando. Estuve por Sonorama, la Gran Señal Nacional. Radio América. Déjame ver. En Colón. Pero en Colón arrendaba jornadas deportivas. Con este despreciable sujeto, Alfonso Lazo Ayala y su señor padre, Alfonso Lazo Bermeo. El circuito de emisoras Gran Colombia, 91, 92, 93. A ver, Sonorama. Después vino la radio de Paquito Velasco. La Luna. La Luna, Colón, nuevamente. Radio Rumba. Música y sonido con los Machado. Radio Latina con los Machado. Esto en 2010. Y la radio redonda, ¿no? La emisora de las multitudes. Y ahora en cobertura 104.1. Y su programa estelar. Gol de Camerino de 6 a 9. Muy bien. ¿Qué momento sientes que despegas tú? ¿Qué te hace realmente reconocido por la gente? Esto arranca en 2011. El 2011, hace unos 12 años. ¿Sonorama? No, contigo, Pablo. Ah, en Mach. En Mach. Mach Deportes, Música y Sonido. Música y Sonido, sí, 2011. Ahí me parece que arranca un, un, una época, una época dorada. Porque, porque mis ingresos aumentaron. Porque pude tener una vida económica mucho más, con mayor soltura. Fueron años maravillosos. Yo les llamo la belle época. La bella época. Había dinero, todavía juventud. Dios mío, me llegó la fama. No con pretensión, pero, pero sentí el reconocimiento, el aplauso del público, del oyente. Desde antes veníamos haciendo ruido. Desde antes, desde el 97, un poco antes, incluso Radio América 96. Pero ya el 2011 viene, viene una explosión, ¿no? Viene una explosión, una etapa muy fértil en mi vida. Fuiste relator, fuiste comentarista, borde de campo. ¿Hiciste voz comercial también? Sí, claro, voz comercial, compraba tabacos. Sí. Bueno, fui narrador. No me gustaba mucho, o más bien no, 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 no me sentía muy a gusto. Porque sentía que no, que no me lucía, que no despegaba, que me faltaba algo. Que me faltaba pegada como narrador. Después, en el comentario, me fue mejor, fui borde del campo, reportero, locutor comercial. Creo que en el comentario, en el comentario me ha ido bien. Pero créeme que si le hubiera puesto el alma, si hubiese sido disciplinado, aplicado, persistente, pude haber sido un gran narrador. Eso es lo que yo creo, es lo que pienso. Pero siempre digo, puede ser que esté equivocado y que tenga una visión errónea de mí mismo. Tal vez te faltó el gol. Sí, pero el gol se lo puede mejorar. Claro, claro, claro. El gol se lo puede mejorar. Con lo que tú señalas, ¿no? Con lo que tú señalas. Sí, claro. O sea, trabajando y todo, ¿no? Perfeccionando. Perfeccionando, buscando opciones alternativas para mejorar el gol. Pero no, era desaplicado, desprolijo y medio cómodo, medio vagoneta. El narrar es todo un arte porque es a gran velocidad. Claro. Velocidad mental, velocidad de la lengua. Es realmente complejo esto de narrar y debes tener ángel, simpatía, ritmo, cadencia. Porque encuentras narradores que son gritones y el relato o la narración no es gritar, es cantar. Los goles no se gritan, los goles se cantan. ¿Me entiendes? Tú sabes de eso, Pablo. Sí, sí, sí. Donde más gritan es en el Bellavista. Los relatores zambateños son, pero mundiales. Y el de Porto Viejo Fernández. Y el de Porto Viejo Fernández. Ah, Fernández. No, un griterío, ¿no? Yo digo como radio escucha. Debe ser para cambiar inmediatamente, ¿no? ¿O será que a muchos les agrada esos alaridos y esos gritos en un relato que hay que cantarlo, pues, no? Que hay que disfrutar el oído. Tiene que ser armónico, rítmico. Debe haber una voz melodiosa, imaginativo, metáforas. Es precisión en velocidad, mi compadre. No es chiste narrar. Emiliano Baldeón, tu hijo. ¿Va a llegar lejos en el fútbol? ¿O crees que llegó ya a un nivel en el cual va a quedarse? El fútbol es bravo, ¿eh? Es bravísimo. Yo no soy pendejo ni me miento. Ya estoy grande para mentirme, para fantasear. Mi hijo es un buen jugador, tiene buena técnica, visión panorámica. El problema es que le han perseguido las lesiones. Tuvo una operación de nariz, porque ser futbolista implica que te rompan los huesos. Tener problemas musculares. No es nomás de entrar a la cancha y ya. Emiliano tuvo una operación de rodillas hace unos tres años. Operación de nariz. Ahora viene de un problema de tobillos. Dos meses parado. Un año de pandemia, no compitió nadie. El 2020, mi hijo no compitió. No hubo torneos de sub-17, sub-15. Todo se murió el 2020. Ese es un año. Otro año de lesiones, el 2021. El 2022 regresó, se lesionó. Y el 2023 agarró equipo, que cada día es más difícil. Claro. Probarte, mostrarte, porque ya todo está amarrado. El fútbol es de empresarios. El fútbol es de directores técnicos con sus amigos, con su combo, con su clan. Y cada vez se cierra más el espacio. Mi hijo tiene 20. Va a cumplir 21. Ahora está en Unibolívar, de la segunda división del fútbol bolivarense. Que posiblemente juegue el campeonato nacional de ascenso a la primera B. Él es un jugador de segunda. Ya debutó a los 18 años. Le ha costado muchísimo despegar. Despegar. Este año, ojalá tenga continuidad. Porque él mismo se ha puesto una meta. Si no tengo continuidad del 2023, gracias. Me dedicaré al derecho. Pero es un jugador que tiene condiciones, y repito, le ha costado despegar. Mostrarse. Que la gente sepa de su existencia. Las lesiones le han perseguido. Para cerrar con este primer capítulo de tu vida, mi querido loco. Y perdón que me meta tanto en el tema del hogar. Ya sabes que a mí me gusta preguntar de todo. Así es. Si las tres anteriores no tuvieron 10% para alejarse de ti. O sea, no hay suficiente. María tiene un espacio ganado en el cielo. Porque está ahí contigo. María ha sido una víctima. Pero tampoco es que le he puesto un revólver. Esto es medio contradictorio. Yo no le he puesto un revólver. Quédese conmigo. Aguánteme. Claro. No, no, no. Ella ha decidido quedarse conmigo. Por varias razones. Por el aspecto económico. Porque es una extranjera sola en Ecuador. Porque tiene un hijo que es mi hijo. Porque tiene 64 años. No tiene 25. Depende económicamente de mí. Ella ha tenido que aguantar carros y carretas. Pero ahora tenemos una convivencia mucho más pacífica. Mucho más sincera. Mucho más blanca. Y trato de portarme lo mejor posible, Pablo Andrés. Trato de ser una mejor persona. Ojalá esto vaya progresando porque yo creo que voy a morir junto a ella. Ella va a morir junto a mí. Y nos necesitamos. Somos codependientes. Porque María tiene sus años. Y yo también. No es nomás. Claro. Voy a buscar trabajo a los 64 años en el Ecuador. A limpiar pisos. A limpiar pisos. Ganando mierdas. Acá la cosa es tremenda. A los 64 años me libero. Me emancipo. Le dejo a este pendejo. Y incluso para una nueva relación. De pronto volverse a casar. Unirse a otro varón. A estas alturas. No es muy sencillo que digamos. Seguimos juntos, Pablo. ¿Cuántas veces te enamoraste, loco? A ver. Yo me habré enamorado de Elsa. Mi primera noviecita. Cuando tenía 14 años. Un adolescente. Pero 14 años. Era un amor. Antonio Briz López. Fíjate un crimen. Un asesinato de ese nivel. Secuestro. Asesinato. Y desmembrado. Yo recuerdo. Era muchacho. Y había una banda de violadores. Comandada por el loco Freddy. Freddy Cardona Román. Y lo que pasa es que éramos pocos. Era un país de qué? De seis millones. De seis millones de habitantes. Era un pueblote Quito. Era un pueblote Guayaquil. Siempre la pasamos mal. Siempre vivimos mal. Llenos de mendigos. De indigentes. De niños desnutridos. Campesinos abandonados por el Estado. Quito era. Todavía encontrabas. Indios de poncho. Chozas. Vacas. Burros. Chivos. Gallinas. Cerdos. Esta zona en la que yo vivo. Era un descampado. Las calles eran empedradas. Siempre la pasamos mal. Siempre vivimos en el subdesarrollo. En un país. Abandonado a su suerte. Lo que pasa es que ahora somos 16, 17 millones de ecuatorianos en un mundo globalizado. Donde el narcotráfico es el que impone la ley y las bandas, los sicarios, la delincuencia común, el crimen organizado, las redes sociales, como tú dices, exponen aún mucho más la delincuencia. El mundo, el Ecuador se ha ido por el caño, sí. Ahora sí estamos, me parece a mí, pero en el caño, no en el sifón, en la mierda, para ser más gráfico. Estamos en la mierda, en la remierda. Pero siempre el Ecuador fue un pueblo subdesarrollado, un pueblo pobre, un pueblo hambriento, con injusticia, inequidad. Qué triste y qué vergüenza. No eres capaz de emigrar, Luis Miguel, tú. No, a esta edad no. A esta edad no, porque además todavía trabajo, todavía puedo ganar mi dinero, llevar un fuma cigarrillo y fuma tubareto, fuma cigarrillo, fuma tubareto. Después entro en periodos de abstinencia. Ahora estoy en un periodo de abstinencia clarito, limpio. Llevo como dos o tres meses sin fumar. Le he bajado a la bebida bastante. Le he bajado a la bebida bastante porque estoy enfermo, porque tengo próstata. Porque me operaron, me sacaron un pólipo del colon, no tengo vesícula. Con 55 años los chuchakis son atroces, deshidratados, he hecho un trapo. Dos, tres días con depresión, con una voz interna que te dice, hijo de puta, te vas a morir. Complejo de inferioridad, delirio de persecución. Todo tiene su tiempo. Claro. Y los panas, esos panas inquietosos, ¿dónde están? ¿Ya han desaparecido? ¿Ya no son parte de ese grupo? Ellos están aquí todos los sábados. Juegan al indoor, son sesentones. Sesentones, mayores de 60 años. Pero te buscan, te invitan. Los tipos juegan indoor, están acá a 50 metros, juegan indoor y las bielas y el whisky y la joda. Ellos siguen. Yo me he abierto un poco, o bastante más bien. Pero tú sabes, Pablo Andrés, que perro que come mierda, si no come, oliendo, pasa. Claro, claro. Es así. Guillermo Lazo, debe irse, debe renunciar, debe continuar. ¿Cómo ves tú eso? Ese panorama político con nuestro presidente. Ya me dio calor. Ah, estás peladito, ¿ah? Estás peladito. Hoy me afeite todo. Lazo debe continuar. Lazo debe terminar. Lazo tiene que cambiar. Debe hacer algo. Debe hacer algo. Yo no sé, este país se va Lazo. Sube Borrero. Después que se convoca elecciones, ¿quién va a venir? ¿Quién se va a hacer cargo? No veo a nadie. ¿A quién le van a dar la presidencia? Esto no puede seguir así. Lazo debe continuar. Pero debe cambiar también. Una fin a Correa, seguramente. Andrés Arauz. A mí me pusieron en el dilema Arauz con Lazo. Voté por Lazo porque el primer endoso fue una porquería. Lenín Moreno Garcés. El señor Rafael Correa le dio la bendición. Usted hágase cargo del país. Vote por él. Vote por Lenín Moreno Garcés. Y Lenín Moreno Garcés fue una porquería. Una porquería. Y después nos dijo Rafael y la Revolución Ciudadana nos traicionó. Pero ¿cómo no sabían qué tipo de sujeto era Lenín Moreno Garcés? En lo vivísimo que es Rafael Correa. ¿Cómo no sabía que era gente de la CIA? Que trabajaba para la embajada americana. Que trabajaba o que está a favor de la banca. A favor de los amigos. A favor de las élites. ¿Qué es un pobre diablo? Un espantapájaros. Un maniquí. Una marioneta. ¿Cómo no sabía eso Rafael Correa? Si Moreno Garcés vivió becado con la Revolución Ciudadana. Y después nos manda el segundo endoso. Andrés Arauz. ¿Con qué cara? Si el primer endoso fue una porquería. ¿Qué podíamos esperar del segundo? La política te ha perseguido loco por tu presencia en la radio y todo lo demás. No sé si algún partido te dijo oiga venga no quieres ser concejal de Quito, alcalde de Quito. ¿Te gusta? ¿Te gustaría? No. ¿No aceptaste? A ver. A mí me invitó formalmente el Partido Social Cristiano. Y yo lo estaba pensando. Iba a decir que sí. El Partido Social Cristiano. Esos son los peores. ¿Para qué elección? Hace cinco años. Ya. Ya. A ver cuántos años son. Antes de la pandemia el Partido Social Cristiano a través de este señor Diego. Vaya Diego que era director del Partido Social Cristiano. Vaya el apellido se me va. Él me capta para que yo acepte una concejalía. Ya. Ya me voy a acordar el apellido. Director del Partido Social Cristiano. Alguien del público que nos pueda ayudar. Ahora está en el gobierno del lazo. Ahora está en el gobierno del lazo. Y bueno. Coqueteamos. Pero hubo un sisma en el Partido Social Cristiano. El candidato a la alcaldía de Quito era el señor Pozo. Mauricio Pozo Posito. Como le dice Rafael Correa. Mauricio Pozo Posito. Hijo de Gonzalo Pozo. Él era el candidato a la alcaldía de Quito. Pero hubo una fisura. Y finalmente se lanzó la señora Vintimilla. La señora Vintimilla. Candidata a alcaldesa de Quito. No tuvo pegada. No tuvo arrastre. Fue un fracaso. Pero parece que ahí se desanima. Y dicen. No. Pero este balión. ¿Qué va a hacer en el Partido Social Cristiano? Y no me volvieron a llamar. Gracias a Dios quedó ahí. Pero sí. El Partido Social Cristiano me llamó. Y he tenido también el. Este señor que fue candidato a alcalde. Vaya mira. Son tantos los candidatos. Y tantos partidos. La papeleta siempre está llena. Sí. Sí. Ya ni me acuerdo. El apellido. Además. Me parece que ya. La memoria flaquea. Ya no tengo esa lucidez de antes. Discúlpenme que no me acuerde. Pero. A través del coronel Edgar Salinas. Me quisieron candidatizar. Para prefecto. Sí. Como lo escuchas. Para prefecto. Solínez. Puede ser. Solínez. 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 Pero me llamaron 48 horas antes de que se cierren las descripciones. Es decir. Parece que no tenían a nadie. Dijeron. Llámale a este Valdeón Loza. El comentarista. Composa. De pronto. De pronto algo levanta. Claro. He recibido propuestas. Pero no prosperaron. Oiga. Tenemos. Tenemos una cantidad de mensajes. Loco. Una cantidad de mensajes. No sé si. Te podamos leer todos. Y me van a disculpar. Estamos con Luis Miguel. Vamos a leer. Un espacio. Algunos. Y pueden hacer alguna pregunta. Si desean. Jonathan Inlao. Buenas noches. Pablito. Flavio Merino. Buenas noches. Pablito. Reportándose desde Zamora Chinchip. Zamorita Chinchip. Qué lindo. Jonathan Inlao. Aquí presente. Como siempre. Pablo 86. Buenas noches. Tocayo. Que dice Tocayo. Oscar Álvarez. Buenas noches. Don Pablito. Saludos desde California. Será de mandar a traer de una vez. Claro. Ahí le hacemos nomás. Le hacemos nomás. Le hacemos. Como en la pandemia. Así se chupaba en la pandemia. ¿No? Vía Zoom. Claro. Ahora lo hacemos vía YouTube. Al borracho no lo detiene nadie. 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 Nada ni nadie. Unas borracheras en línea. No. Qué locura. Yo nunca le vi agradable. Te digo sinceramente. No. No. Pero no. No había otro camino. Pero no. No. Unas dos copas me topé con mis amigos. Después apagué. Dije no. Esto es con música. Con una guitarrita. Contacto cercano del tercer tipo. Pero lógico. Pero lógico. Guido Guerrero. Cuando yo estoy chumadito. A mí me gusta sentarme en las piernas de los amigos. Pablito. Tú sabes. Imagínate. Eso ya es ya cosas mayores. Guido Guerrero. Saludos Pablín. Marcelo Guerra. Buenas noches Pablito. Presente como todos los jueves. Jonathan Balseca. Noches Pablito. Puntualito para este programa polémico. Directo y sin censura. Junto a Baldeón. Para desnudar al súper. Ya vamos con el tema de los colegas. Cerremos el tema político. Izquierda o derecha. Luis Miguel. O nada. Todos somos derecha. El mundo es derecha. Rafael Correa es derecha. Ya. Pregúntame a la banca. Cuánto dinero se metió con Rafael Correa Delgado. Los nuevos ricos. Somos derecha. El discurso es revolucionario. Es fogoso. A veces hasta incendiario. Pero el mundo está en la derecha. Lo que pasa es que cuando quieres justicia social. Cuando quieres libertad. Cuando quieres progreso. Conquistas sociales. Te tildan de izquierda. Te tildan de socialista. Te tildan de comunista. La izquierda marxista-leninista. Esa vieja izquierda. Está en el tarro de la basura. Y aquellos que reivindican Cuba. Y reivindican la unión soviética. Y ese comunismo. Que ha muerto. Deben estar en el manicomio. Y la mayoría están bajo tierra. El mundo está en derecha. Mi querido Pablo. Steve Ale Vázquez dice. ¿Qué más, Pablito? ¿Qué más, Baldi? Te han dicho de todo, ¿no? Recuerdo algunos. Pequeño Buda. Ese te puso Gallardo. Sí. Pequeño Buda, ¿no? El Pequeño Buda. Ese me gustaba ese apodo. El Chapo Guzmán de la comunicación deportiva. Ese es buenazo. Buenísimo. El Chapo Guzmán de la comunicación deportiva. Me decían también. El Daniel Salcedo del periodismo. Esa es última. El Diosdado Cabello de la comunicación deportiva. El Barón Ashler del periodismo. ¿Cómo se llama esto? Algún atrevido me dijo. El Germán Cáceres del periodismo. El James Dean de la comunicación deportiva. Rebelde sin causa. Bueno, son. Y el loco. El loco. Porque el loco te dice mucha gente, ¿no? Ese quién te lo puso. ¿Cómo nace? Yo creo que el pueblo. Las actitudes, ¿no? Las actitudes. Y yo siempre respondo lo mismo. ¿Por qué te dicen loco? No sé. Pero la verdadera locura es la cordura. Y alguien me dijo. Luis. Si te dicen loco. Haz todo lo posible. Por hacerles creer que estás loco. Que es cierto. Vamos con los colegas. Te voy a nombrar algunos. Y. No sé si. O sea. Yo creo que todos. No te quieren. Villa Gómez. Esteban Ávila. Villa Gómez. Tú me vas a. Tú me vas a decir. Si. Si. Sientes eso. ¿No? Yo. Yo te digo lo que creo. Portilla. Creo que no te puede ver. Roberto Machado. Fernando Bair. Fernando Bair. La familia de él. No me puede ver. En algún momento. En algún momento. Se habló de la posibilidad. De trabajar en la FB. Pero se opusieron los hijos. Se opusieron los hijos. Porque él le había dicho. Nariz de hacha. Alguna cosa así. No tenía. Ya. Los apodos. Los apodos que los ponías. Fernando Bair me respeta. Y yo lo respeto a él. Nunca tuviste un roce con Bair. ¿No? Sí. Algún roce. De esos roces que hay. Pero nada serio. Nada. Nada profundo. Ya. Carlos Sandoval. Tengo una buena relación. Con el doctor Sandoval. Pero tuvimos una. Una. Un distanciamiento. Tuvimos una. Una pelea. Tuvimos una. Una pelea. Que llegó incluso. A las manos. Tú subiste a la cabina. Con un handy. ¿No? Estos handys. Que eran. Pero poderosos. Pero no es que. Subí predispuesto. No. No. Ya en el momento. De la calentura. En el momento. Del enfrentamiento. Que. Procedí. Que te molestó. Era en Radio Sonorama. ¿No? Que te molestó. Que tú subiste. Enojado a la cabina. El maltrato de él. Me dijo textualmente. Que chucha le pasa. Haciéndose la paja. En la. En el. En la parte baja del estadio. Haciéndose la paja. No entrevista a nadie. Así. En ese tono. En ese tono. Él se equivocó. Yo también me equivoqué. En mi reacción. Pero. Con él tenemos una. Una buena relación. Oscar Iván Lazo. No le puedo ver ni en pintura. No le puedo ver ni en pintura. Me parece detestable. Aurelio. José Dávila. Egues. Todo zanjado. Somos amigos. Yo. Le he ofrecido disculpas. Incluso. Le he pedido perdón. Porque creo que me ensañé con él. Me ensañé. Él se equivocó. Él se portó mal conmigo. Pero yo le di el doble. De lo que él me dio. Y. Y repito. Me ensañé. Hoy nos llevamos bien. Todo ha sido superado. Sí. Completamente. 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 Qué bueno. Raúl Cruz Molina. No descarto. No descarto. Trabajar algún día con él. Ya. Bueno. Y lo hiciste. ¿No? Una temporada pequeña. Que volvieron. Y estaban juntos. En un programa. Por una situación ajena. A mi voluntad. Eso se disolvió. Yo no fui el responsable de eso. Ok. Raúl Cruz. Ese tipo. Me parece de mala calaña. Pero la verdad. No. No lo veo. No me interesa en lo absoluto. Él se enojó por el libro de Ernesto Guerra. Creo. Que tú sacabas información. Y decías. Está errado. Está mal. Esto no es así. Y luego sacaste un libro tú. Las verdades. De Ernesto Guerra. La verdadera historia. La verdadera historia. Ernesto Guerra. Sin mentiras. Cruz Molina me parece. Un deshonroso periodista. Un mentiroso. Con poquísimo rigor investigativo. Y como persona. Y como persona. También es despreciable. Pamosa. Pamosa. No sé. Trabajaste con Pamosa. ¿No? En la televisión. No es de mi cuerda. No es de mi cuerda. Somos diametralmente opuestos. Lo respeto. Lo respeto. Pero. No me simpatiza. En honor a la verdad. Radio La Red. ¿Qué significa para ti? Alfonso Lazo Ayala. Es un individuo. Detestable. Detestable. Un sujeto. Que vea a los demás. Por debajo del hombre. Del hombro. Perdón. Vea a las personas. Por debajo del hombro. Se lleva con sus iguales. Él. No intima. No se acerca. A la tropa. Tiene una risa forzada. Una risa fingida. Alfonso Lazo Ayala. Se considera un. Guardián. De las buenas costumbres. Se considera. Un predestinado. Feo tipo. Nada interesante. Y. Y él no. No, 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 no. No se acerca. A ti es distante. Es. Presumido. Arrogante. Mojigato. Pero yo lo conozco. Presumido. Arrogante. Petulante. Sobrado. Indeseable. Fabián Gallardo Moscoso. A Fabián Gallardo lo considero. Mi maestro. El narrador que más admiré. Conjuntamente con Carlos de Efraín Machado. Gallardo fue generoso conmigo. En cuanto a prestarme libros. Transmitirme su experiencia. Su conocimiento. Gallardo me dio un empujón. Tenía un defecto. Sobrado. Te saludaba cuando le daba la gana. Cuando estaba de mal humor. Se hacía el cojudo. Pasaba de largo. Solamente subía las cejas. Levantaba las cejas. Es lo único que tengo. Que reprochar de él. Siempre lo reconoceré como mi maestro. De los nombrados. Tuviste líos con Roberto Mar. En Montevideo. ¿No? Un encuentro. ¿Qué pasó ahí? Fue en el Centenario. ¿No? En el Estadio Centenario. Antes de que comience el partido. Aprovechó la oportunidad. Para darme un golpecito. En la espalda. Y retarme a puñetes. Yo no me iba a fajar con él. Ni con nadie. En el Estadio Centenario. Le saqué el gas. El gas pimienta. David Lucero es testigo. Si puedes utilizar tú. El gas pimienta. ¿No? ¿Estás autorizado? No, güey. Se puede o no se puede. ¿Autorizado o no autorizado? Un armamento no letal. Ya. Es una herramienta antitontos. Es un arma antitontos. Ya. Vino Machado. Se me fue encima. Me retó a puñetes. Le mostré el gas. Para persuadirlo. Logré mi objetivo. Se largó. Se esfumó. Pero me denunció con la gendarmería. Además mintió. Dijo que le lancé gas pimienta. Jamás le lancé gas pimienta. Le mostré el gas. Que es diferente. Ahí la gendarmería me interrogó en plena transmisión. Me llevaron para averiguar qué había pasado. La denuncia de Roberto Machado. No hubo nada. Eso se zanjó. Pero fue vergonzoso. Armar un incidente tan estúpido en un monumento del fútbol mundial. El Estadio Centenario. Otro que pasó de las amenazas fue Portilla, ¿no? Portilla también quiso agredirte. Sucio, puerco. Me escupió. Y el escupitajo derivó en un brazo de Javier Omar Ceballos. De Javier Ceballos. El testigo Patricio Díaz Guevara. ¿Dónde fue esto? Esto fue en Phoenix, Arizona. Copa América Centenario 2016. O sea, siempre te buscaban en el exterior, ¿no? ¿Por qué no iban a la Atahualpa ahí? O te buscaban en la Carolina, en la radio. Oscar Lazo también me encaró. Oscar Lazo también me encaró. Quiso irse a las manos. Intervino su novia Gaby. Intervino otra gente. Él escuchó algo que yo expresé sobre Liga. Y se tomó el duelo como que era contra él. Me tenía y me tiene hambre como varios. Oscar Lazo. Otro que me encaró fue este muchacho de Radio La Red. Que no voy a dar ni el nombre. O bueno, lo voy a dar. Porque este es un confesionario. Patricio Javier Díaz Murgaiti. Un día le dije carepiza en la radio porque él me dijo fumón en el Twitter. Y yo me había llevado con él. Teníamos una buena relación. Que no es que a mí se me ocurre y mañana le tiro mierda a Pablo Jarrín. Porque amanecí mal dormido. No. Tiene que haber algo. Él me dijo fumón. Yo le respondí carepiza. Y el 2016 nos invitan con Aurelio a la presentación de Liga Deportiva Universitaria. En el Palacio de Cristal. Ah, ok. Y en el momento que yo era, Patricio Javier Díaz me dice, dime en la cara lo que me dijiste en la radio. Yo me puse a temblar. ¿Por qué me puse a temblar? Porque si le digo carepiza en la cara, el tipo se me va encima. Y el escándalo. Y el escándalo en el Palacio de Cristal. Presentación de Liga. Ah, me dio miedo el escándalo. Ese feo momento. Yo tenía mi gas. Yo tenía mi gas pimienta. Estaba listo por cualquier cosa. Quiso lucirse. Quiso demostrarle al mundo y demostrarse a sí mismo que es un gasazo, que es un puñetón, que es un experto en boxeo, en artes marciales, en judo, karate, jiu-jitsu, qué sé yo. Quiso lucirse conmigo. El tipo es grande, más joven. Ventajosamente no pasó a mayores, también intervinieron por ahí. Y él hasta ahora dice que yo me he acobardado, que me he encarado, que él es valiente, que con él nadie puede. ¿Yo qué gano fajándome con él? ¿Quién es él en el periódico? ¿Quién es él en el periódico? No es nadie. Él, si me metió un puñetazo, habría ganado la gloria. Habría pasado a la inmortalidad como el periodista que le reventó la cara a Luis Valdeón Loza, el comentarista con moza. ¿Te arrepientes el haberles provocado de alguna manera a este número importante de colegas, de periodistas? No. ¿O crees que no provocaste eso? Se lo merecían. ¿Ya? Se lo merecían. No me arrepiento de eso. ¿En función de apodos? ¿O también te fuiste contra su profesión, su intimidad, tal vez? ¿Pero qué es un apodo? ¿Qué es un apodo? Si yo me entero que algún tipo... Un sobrenombre. Luis Valdeón, el cabeza de muñeco de vudú. La mamalucha del periodismo. ¿Tú crees que a mí eso me importa? Yo le voy a retar a puñetes a alguien porque me dijeron la mamalucha del periodismo. Tratando de ofenderme, de denigrarme, de herirme. O si me dicen el, qué sé yo, el maricón del periodismo, el drag queen. Me estoy inventando. A estas alturas del camino no me interesa, no me importa. Yo ya estoy grande como para ensuciarme las manos, revolcarme por tonterías. Yo estoy para otros combates, para otros debates, para otros enfrentamientos. ¿Nunca te molestó un sobrenombre? No. Ni peladito, ni niño, ¿no? Ninguno, es que no pueden. Yo soy el único, mi única debilidad, mi única debilidad, es mi hijo. Cada vez menos, cada vez menos me golpean por ahí, me golpean por ahí. Siempre tienes un punto vulnerable. Es mi hijo, pero he aprendido a superarlo. Cuando me dicen que es un futbolista mediocre, que no llegó a profesional. Me dicen, tu hijo se avergüenza de ti. Tu hijo se avergüenza de tener un padre drogadicto. Por ahí van. Pero ya ni eso me hace daño, Pablo. Ya ni eso. Voy a leer algunos mensajes. Dice Ant Onio, dos cracks. Ja, ja, ja. Gracias. Marco Antonio Ramos. Si ya estamos listos, Pablito. Recién me conecto. Ya tomaste lista. Sí. Luis Hualco. Noches, Pablito. Harán el favor de cantarse Algunita, aunque sea a capela. Vamos a ver si lo hacemos, ya. Gino Moreno. La plena Luchito. Hace más frío en la madrugada y en el día solazo. Diego Rueda. Hola, Pablito. Saludos a Loco. Es grande ese man. El 25 voy para Quito. Ojalá so me lo quito. Saludos desde Germantown, Maryland. Vas al estadio el sábado, Pablín. No creo. No creo. Tengo un pequeño compromiso. Dennis Vázquez. Buenas noches, Pablín. Ja, ja, ja. Saludos a Loquito. A los años, el grandísimo. Vuelvan a la RR. Jonathan Hilago. El superdirector sabe decir eso. Que no quiere nada de hijos. Oscar Araujo. Hola, Pablito. Saludos cordiales desde Chillo Gallo. Javier Valenzuela. Ja, ja, ja. Qué buena verles a los tiempos, Pablito. Qué chévere. Saludos. Patungo Yepes dice. ¿Cuánto gana un comentarista en la RR? Creo que fue donde más ganaste dinero en la redonda, Luis Miguel. Sí, pero por concepto de salario. Sí, sí, sí. Por concepto de salario. Sí. Tres mil mensuales. Tres mil mensuales. Un comentarista este momento, o un, el que más gana, mil quinientos dólares. No, no, dos mil cien dólares. Dos mil cien dólares es el que más gana. Este momento. ¿En televisión? ¿En radio? En la RR. Ah, ya, 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 ya. Dos mil cien dólares. Cristian Fernando a los tiempos, Pablo Jarrín, Paul Hidalgo, sigue haciendo Radio El Loco Valdeón, me tiene bloqueado y no tengo idea dónde trabaja. ¿Por qué le bloqueaste al señor Hidalgo? Porque yo les aguanto todo, pero me ponen unos mensajes, enano hijo de las mil putas, tu madre es una zorra. No, pero no así, señor Hidalgo. Ahí les bloqueo. Claro, claro. Ya, si me dicen que soy fumón y si me dicen que soy maricón y si me dicen que el nacional vale paloma, no les bloqueo. Pero cuando son malcriados, cuando son arteros, obscenos, cuando escriben pascosidades, ahí les bloqueo. El fútbol lo quito. El nacional. ¿Sigues teniendo ese cariño a la institución o ya no te importa? ¿Estás pendiente de los resultados de los partidos o ya no? ¿O ya pasó? No, siempre lo veo. Siempre veo al nacional. Siempre. Con mi hijo. Nos recostamos a ver los partidos del nacional. Juegue contra quien juegue. En la B, en la A. Vivimos en la mediocridad. Pero todavía putea, sufres. No, no, no. Putearía no. No, no, no. Veo con pasividad, con vergüenza. Me duele el nacional. Nunca dejaré de verle. Somos un equipo con administración barrial. Nos hemos convertido en el asmerreír del fútbol ecuatoriano. Dos años en la Serie B. Y lo más grave, sin presente, sin futuro, sin proyecto, sin trabajo de formativas, ahogados en deudas. Es un club moroso. Su presidenta no honra la palabra, no honra las deudas. Entonces, ese club lo han secuestrado Darlene Vallecilla y su marido, el hombre Rana. El nacional es un equipo que me duele en el alma. ¿Por qué el hombre Rana? Porque parece que ha sido abuso. No sé, ha hecho alguna pasantía. Es abogado, ¿no? Sí, pero también militar. Alguna pasantía ha hecho. Yo no sé, en los Estados Unidos. Con el ejército estadounidense. Alguna cosa de esas. No sé si es buzo. Creo que es buzo, no sé. ¿Cómo le ves al nacional? Esta temporada. No para bajar, ¿no? No para bajar otra vez. No, no creo. No. Para vivir en la mediocridad. En la intrascendencia. En el olvido. Una sudamericana, tal vez. No, ya nos eliminaron de la Copa Sudamericana. El Deportivo Independiente Medellín. No, no, no. Digo, para clasificar. Quizá octavos. A lo mejor novenos, décimos. Por ahí ese es el sitio que nos corresponde. De pronto, ¿no? ¿La selección, Lucho? ¿La selección ecuatoriana? Clasificaremos al Mundial tres, cuatro partidos, porque ya participan más selecciones. No le veo a la selección ecuatoriana como protagonista, clasificando a cuartos de final. Dejando una estela de un fútbol preciosista, como dice el abogado Bonafont. Un fútbol rococó. Yo, yo, con verle tres, cuatro partidos, tomar biela, comer pizza, cantar el himno nacional, me doy por satisfecho. No espero nada de la selección ecuatoriana. ¿Te gusta el fútbol como antes? No, no. ¿Qué era antes? Más romántico, más, más... No, no, digo, mi afición por el fútbol. Mi afición por el fútbol la ha disminuido. Sí, sí. Mi afición por el fútbol. Veo partidos escogidos, ¿no? Aquellos que monopolizan la atención de todos. El Mundial, una semifinal de Libertadores. La Champions, desde cuartos de final. O algún enfrentamiento de octavos, Real Madrid-Liverpool. En el campeonato ecuatoriano le veo al Nacional. Y debo confesar que también le veo a la Liga. Siempre hago fuerza para que pierda. Ya. Pero mi atención por el fútbol ha disminuido. Ostensiblemente tengo otras inquietudes. Veo en las redes sociales, en páginas digitales, en la televisión, documentales, historia, boxeo, musicales. Esa es mi onda ahora. Cultura general, geopolítica, noticias, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Rusia. La geopolítica me apasiona, la historia. Loco, hay tantas, tantas cosas. Pero no quiero saltarme ninguna. ¿Qué te pasa con Barcelona? ¿O es puro show? Es puro show. Sí, con Triviño, el amigo de Guayaquil, que defiende a Barcelona capa y espada. Y tú haces una contra, ¿no? Sin defender a un equipo capitalino, sino una contra a Barcelona. Yo no le hago la contra a Triviño. Simplemente al hincha de Barcelona le enrostro. Le canto las plenas. Le provoco. Le irrito. Le golpeo. Le hago pensar las cosas. Desmitifico algunas cosas como que es el superequipo ecuatoriano y es el más grande. Se fueron a la mierda porque la Liga Deportiva Universitaria ganó cuatro estrellas internacionales, independiente del base, también cuatro. No hay que olvidar la Copa Libertadores Sub-20 que ganó el IDB. Yo le enrostro a Guayaquil, le enrostro a Barcelona, al Astillero, al Emelec. Les provoco. Porque además hay una cosa. Hablar de Barcelona te da sintonía. Hablar de Barcelona te da popularidad. Hablar de Barcelona te hace estar en circulación. Barcelona es todo. Barcelona es todo. En la página digital que yo trabajo, en el futbolero. Cuando hablas de Barcelona para bien o para mal, reacciona la gente de manera masiva. Cuando hablas de Melec, no pasa nada. Cuando hablas de la Liga, algo. Algo. Con cuatro estrellas internacionales, algo. Hablas de IDB. No hay reacciones. Es Barcelona. Es Barcelona, Pablo. Lo he comprobado. Lo estoy viviendo. Es el negocio. Hay una cosa que nunca le entendía a Liga. Cuando gana la Copa Libertadores de América 2008, siendo la única hasta el momento, y no sé si por el resto de la vida y de los días, Liga se convence de dedicarle al Deportivo Quito. Cuando tenía que dedicarle a Barcelona, pues a Barcelona que perdió dos finales de la Copa Libertadores de América. Algo que nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Liga debía dedicarle, ¿no? Enroncharle, como tú dices, a Barcelona, pues. A Barcelona. Decirle, tú llegaste a dos finales y la perdiste. Nosotros la ganamos. Pero son errores, ¿no? Que se comete. Le dedicó al Quito y el Quito está en la segunda categoría. Una locura. Así son de brutos. Hay que ser bruto. Hay que ser bruto. Claro. Es como que ganas a Libertadores y le dedicas al ML. O le dedicas al Nacional. No, no tiene sentido, pues. Así son de brutos. Flavio Merino dice, ¿en qué radio trabaje, loco? ¿Dónde estás, loquito? Cobertura. Cobertura 104.1. Radio Cobertura 104.1. Programa Gol de Camerino. De seis a nueve de la mañana, de lunes a viernes. ¿Qué pasó con los fondos musicales? Me dice Óscar Araujo. Edu, ¿qué pasó con la guardia pretoriana de la eco? Que los yundas son los yundas. Que eras un yundas más. Y toda esa sarta de barrandas y mentiras que decías a diario. Ve loco. ¿Cuáles mentiras? ¿Cuáles mentiras? No sé a qué se refiere. Jorge está libre. Jorge está libre. A Jorge la justicia no le ha condenado. No hay nada. No hay nada. Su hijo está libre. No se demostró nada. Tenemos que respetar presunción de inocencia. Casi vuelve a ser alcalde, ¿no? No, ya Jorge políticamente ha muerto. Es un cadáver. Un cadáver. No, pero tiene un voto duro. Tiene un voto ahí. Venía, ya pasó su oportunidad. Esta era su oportunidad. Estuvo cerca de volver. Jorge es un cadáver. Y esto que lo sepa. De todo el país. Jorge Yunda es un cadáver. A su hermana no la quiero ver nunca más porque cayó en brazos de Esteban Ávila. Simbólicamente o figurativamente hablando, ¿no? Vaya malinterpretarse figurativamente hablando. Ahora los Yunda tienen su escudero, tienen su vasallo, tienen su can, su perro guardián. Se llama Esteban Ávila Villagómez. ¿Qué pasó con Villagómez? Bueno, a mí me pareció que a él, que a él le faltó energía, determinación, personalidad, solidaridad incluso con los compañeros. Porque en la pandemia está perfecto. Nos bajaron el sueldo, nos redujeron en un 50 por ciento. Obvio. Está bien. Cuando pasan los peores días de la pandemia, nos reducen los ingresos, los salarios, el 30 por ciento. Y de aquí a la eternidad, de aquí a la eternidad, así quedó 30 por ciento menos. Nos desafilian, nos desconectan, nos desafilian. Cuando se dijo, perdón el paréntesis, cuando se dijo que era por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. No fue así. Y Esteban Ávila aplaudió, se hizo a los dueños, se hizo a Jorge Yunda, claro, defendiendo sus privilegios, defendiendo su trabajo, defendiendo su comida, está bien, defendiendo su comida. Pero jamás levantó la voz para que a nosotros nos compensen de alguna manera con un cupo de publicidad, con un medio cupo de publicidad, ¿no? Él se hallanó, él se hallanó a lo que dijeron los Yunda. Y allá, ese abandono del superdirector que él, él se humedece cuando le dicen el superdirector, porque es un hombre vanidoso. Es un hombre vanidoso. Tiene sus complejos, tiene sus debilidades, es un hombre tímido, es un hombre débil. Esteban Ávila le faltó liderazgo para socorrer a sus compañeros. Que hasta el día de hoy están liquidados, con el 30% menos de lo que originalmente se firmó hace algunos años. Y desafiliados. Ganando sueldos bajos. La señora Yunda cree que te hace un favor. Ella creía que yo sin ella no podía vivir. Para ella es demasiado lo que ganan. Se les está haciendo un favor, agradezcan. En las otras radios se comían la camisa, nosotros les pagamos un sueldo. Agradezcan, no, así piensan los pseudoempresarios ecuatorianos. Ellos creen que darte empleo es darte una limosna, es hacerte un favor. No te hacen un favor. Esto es dando y dando. Es 50-50. Los dueños, los empresarios, los banqueros, los industriales, los agroexportadores, las élites, los dueños del país, generan fuentes de trabajo. Claro que sí. Pero ¿qué sería de ellos sin la tropa? ¿Qué sería de ellos sin los trabajadores? ¿Qué sería de ellos sin los empleados? Ese es el verdadero capitalismo. Tratar de llegar a una armonía social en la que dirigentes y dirigidos, patrones y empleados, podamos convivir nosotros con salarios justos, con salarios dignos. No nos hacen un favor. Estamos vendiendo nuestra fuerza laboral, nuestro conocimiento, nuestros brazos, nuestra energía. Es un trabajo y el trabajo dignifica a las personas. Además, Ávila nos falló desde mi punto de vista. Ávila nos falló. Ávila se convirtió en el Adalide, en el escudero de Jorge Yunga. Está a sus pies defendiendo su dinero, defendiendo su trabajo. Un hombre vanidoso. ¿Tú le llevas a ocupar ese cargo de director en la radio? No, no, Aurelio Ávila. Ah, es Aurelio, es Aurelio. Yo no me opuse, yo no me opuse, yo no me opuse. Viene Esteban Ávila, hicieron fuerza ahí que venga. Yo no me opuse, pero yo no lo traje. Yo no lo traje. O yo no los llevé a las radios redondes. Mentira eso que dice. Tú le conocías desde Diario El Comercio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un buen periodista. Es un buen periodista. Pero siempre fue así. Siempre estuvo así como en las nubes. Al huevo. Al huevo. Pero. Huevoso. Ya. Petulante, sobrado, antisocial. Y ahora ha incrementado eso, ¿no? Incrementado. O siempre fue así. Pero en el comercio no le podían ver ni en pintura. Averigua en el colegio Espelman. Terrible, indeseable. Indigerible. En la escuela, en el colegio. Por presumido, por presumido, por petulante, sobrado al huevo. Ahora maneja un discurso políticamente correcto. Ahora maneja un discurso políticamente correcto. Es una persona falsa desde mi punto de vista. Es una persona falsa y mojigata. Tenemos más mensajes, loco. Y gracias por comentarnos. No sé si alcancé a leer todos, la verdad. Pero muchísimas gracias. Gino Moreno le dice 104.1. Es 104.1, ¿no? La radio. Porque acá hay un amigo que pone 104.5. Esa es otra. Otra emisora. Noches, Pablito. Y noches a Loquito. Excelente programa. Saludos desde Quito. Bendiciones a la distancia, dice Jaime Guevara. Dice Óscar Araujo. ¿Cuándo termina el interrogatorio a Loquito? Y nos enseñan de fútbol. ¿Qué fue? Camionadas de mensaje y su Tokio de Loquito. No entiendo. Saludos, Pablito. Tokio es un club que yo promociono. Ah, ok. Para caballeros. Ah, ya, ya, ya. Tokio, ¿no? Tokio. Yo me quedé con Moscú. No. Porque había... Había la de Moscú, pues. Sí, claro. De Moscú a Tokio. Mi nuevo refugio. Mi búnker. Ya. Tokio Club exclusivo. Tokio Club exclusivo para caballeros. La Casa del Sol Naciente. Ya. ¿Cómo andas en... Todavía hay patrocinadores, gente que te apoya. ¿Estás bien por ese lado? Pablo, debí haberme salido de la redonda mucho antes. En el mejor momento debí haber salido de la redonda. Mis ingresos aquí y ahora, 2023, duplican los ingresos de la radio redonda. Duplican los actuales. Solo en venta. Solo en venta. Solo en venta. O sea, ahí no tienes un sueldo. No. Solo en venta de publicidad. Tengo como seis auspiciantes. A saber. Tokio Club exclusivo para caballeros. Bueno, acaba de salir ahora el gelato mix. Galmac con camionetas y camiones. Importadora Batallas con tecnología alemana. Tengo un canje publicitario de estos hermosos lentes. Que son lo último en salud visual. ¿Qué medida tienen? Uno setenta y cinco. Ah, no está mucho. No está mucho. No, no, pero ya no leo de cerca. Es para leer. Para leer ese. Para leer básicamente. No leo, ya no leo. Estoy en sombras. Tengo también hospital básico Lenin Mosquera. Te estoy hablando de auspiciantes. No de trescientos dólares, de cuatrocientos dólares, de quinientos dólares, de seiscientos dólares. La vida me sonríe económicamente porque estoy endeudado. Quedé endeudado desde la pandemia y antes de la pandemia. Tuve que vender un auto. Tuve que vender un auto para bajarme una tarjeta. Ahora estoy por bajarme la segunda tarjeta y entrar en una deuda. Comprar mi casa. Estoy en manos del señor Lazo. ¿En qué andas? ¿En bicicleta? ¿En qué estás andando? Bicicleta eléctrica. Ah, muy bien. Me han cambiado la vida la bicicleta eléctrica. Recién la hice reparar. Entró en el taller. Treinta y siete dólares pagué. Bueno, es poquito. Es poco, ¿no? Y soy usuario de plataformas. Taxis. Es más barato. Es más cómodo. Más seguro. Y en redes sociales. Eso también te ayuda, ¿no? Sí, tengo mis chauchas, claro. Supero el salario básico en la publicidad. Me estaba olvidando de Sporbet, donde la mejor jugada... Las respuestas. Es otro auspiciar. Fíjate. Suma. No son de 400, de 500, de 600. Debía haber salido antes de la radio redonda. El salario es chévere, porque cuentas con ese dinero sí o sí. Pase lo que pase. Pero ahora me doy cuenta que con las ventas gano un buen dinero. Y yo no es que golpeo puertas. Los clientes vienen a mí. Y esto lo digo sin pretensión. Los clientes vienen a mí. Y es el producto de haber trabajado por 35 años en la comunicación. Claro, claro. Esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Cuidado, se piense eso. Son 35 años de comerse la camisa también. Muchos, muchos. Porque este oficio de periodismo deportivo es mal pagado. Es mal pagado. O sea, si tú no vendes, no tienes nada, pues. No tienes nada. Hay pocas radios que te pagan el básico. Y otras que ni siquiera el básico. Si no, venda. Venda. ¿No? Así resulta. A ver, dice... Hablen de sus amigotes de la RR. ¿Su amistad es sincera, show o falsos? ¿A qué se refiere? Si tu amistad es sincera, dice. ¿Con quién? Con los amigos de la Redonda. Amigos de la Redonda. Amigos de la Redonda. Amigos de la Redonda. Juan Rosario, Juan Rosario. La Langui. Esteban Carranco. El pastor. Esteban Carranco. Son los dos. Tengo buena relación con Quique Vivanco. Una relación respetuosa, afectiva. Con Elomoto Meneses. Y con nadie más. Bueno, con Javier Ceballos, que es una relación de hola y chao. Y no lo he vuelto a ver. Respeto. Pero con la mayoría de gente completamente distante. Completamente distante. Y también hay gente envidiosa ahí. Pero no hay un enemigo, ¿no? Un enemigo. O si... Pues el enemigo... Esteban Ávila. Esteban Ávila. Secundado por su ejército. Por sus incondicionales. Sus pilares. Merchan. Los Montenegro. Dice Julio Baca. Buenas noches, Pablito. A loquito. Noches. David Aguinaga. Saludos, Pablito. Sebastián Villavicencio. Saludos, Pablito. Y a loco. Qué dúo. David, buenas noches. Va a revelar secretos de Ávila Villagóvez. Ya lo hizo Lucy Villalba. No hay comparación. No sé de qué tema. La verdad que estoy leyendo así y repasando algunos mensajes porque son muchos. Gino Moreno. De ley, ¿cómo es el come pan? Lucy Villalba. Me estaba olvidando. Sí. Me estaba olvidando, perdón, de Juan Leo. Ah, Juan Leo Reyes. Me estaba olvidando de Juan Leo. Sí, pero ya no me veo con él porque de pronto si Juan Leo se lleva conmigo no va a tener aceptación en la redonda. Es mejor evitar. Ya no me llama, ya no nos frecuentamos, no nos reunimos. Pero a Juan Leo le considero mi amigo también. Patito Palo, Patito Palo, es mi amigo también, Patito Palo. Cristian Fernando, Pablito quiere al Rafa. ¿Al Rafa? Me pregunta, ¿no? David, calladito, se quedó Pablo con esa descripción de la Revolución Ciudadana. No, ese es un criterio de Luis Miguel, ¿no? Nada más. Cocolón. Lucerito. Ah, David, David Lucero. David también es mi amigo, sí, Luceritos. La voz que ilumina el fútbol, ¿no? Le digo Lucerito con cariño. Sí, sí, sí. No, buena, buena gente, David. Muy buena gente. Cocolón será. ¿Qué es eso de Cocolón será? Hola, Alex Marcillo, Noches Pablito, saludos para el Loco con Mosa. Saludos desde Denalén, ya pasó, ya. Denalén, New Jersey. Denalén, New Jersey. Ah, ok. Loco, ¿qué es del Hola Miñeco? Era un oyente, ¿no? Un oyente que llamaba de Santo Domingo, me parece. Guayaquil, Guayaquil. Ah, Guayaquil. ¿Qué sintonía te...? La sintonía fue enorme en La Redonda, ¿no? Enorme. Eso sí, difícil volver a sentir esa sintonía que fue grande, Luis Miguel. No sé si siga siendo la misma ahora, pero fue grande en su momento. No, no, lo de La Redonda, por eso digo la Belle, porque fue algo monstruoso, fue algo monstruoso, lo de La Radio Redonda. Hoy La Radio Redonda sigue siendo Don Medardo y sus players, pero sin Gustavo Velázquez. Tú eres Gustavo Velázquez. Y no, 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 suena horrible eso, no, no hablo por mí, hablo por ti, hablo por mí, hablo por Aurelio Dávila, por el chipilazo, por los que comenzamos este sueño de La Radio Redonda. No, no, no hablo exclusivamente por mí, pero hoy escuchas La Redonda, que yo ya no la he escuchado, porque no, no me interesa el fútbol, ni la emisora en la que trabajo escucho. No, no me interesa ya estar oyéndoles, escuchándoles a los periodistas hablar de fútbol, no me interesa, pero me imagino que debe ser La Radio Redonda en este momento, Medardo y sus players, que Medardo está en Europa. Tuvieron o tienen una gira por Europa, los vi en Italia, esa es la redonda, Medardo y sus players, pero sin Gustavo Velázquez. Que ya no es lo mismo. O sea, sin sabor. Claro, ya no es lo mismo. Javierito Suárez dice, buenas noches, El Pato Palau, Juaneo Reyes, ya no son tus amigos, te pregunta. Carranco, Rosario, Lucero. Ya. Gary dice, Aucas campeón de las Libertadores, eso es, será por el triunfo ayer con Flamengo. ¿Te imaginabas ese triunfo del Aucas con Flamengo? Empate era para mí, empate. Ya no ganó el Aucas, lo lógico era empate desde mi punto de vista. Sí, el peso, el peso también de la altura, es que es así, ¿no? Es así, los brasileños, los argentinos, los uruguayos, tienen temor. No son los mismos, no son los mismos. Pero hay gente que se equivoca y cree que uno quiere no reconocer, por ejemplo, lo que hizo Liga Deportiva Universitaria. Liga tuvo un equipazo, un equipazo. Ya se les ha explicado a estas bestias, pero no les da la gana de entender. No estamos diciendo que por la altitud se gana la Copa Libertadores, no. Ya se les ha explicado a estas bestias, se les ha dibujado, pero no les da la gana de entender. Con un buen equipo, con un cuadrazo, con figuras, un equipo que se conoce de memoria, en la altitud de Quito, en La Paz, mira, Diestronguez le metió tres a River, el Bolívar tres al Palmeiras. Y gana el Aucas en Quito. Y el Aucas gana a Flamengo. No quieren entender, no, no. Ya, olvídate de eso. Andrés A dice, ya queremos el chisme de cuando andabas con una peladita. ¿Y cómo regresaste con la mamá de Emiliano? No era peladita, no era peladita. Yo tenía cuarenta y... A ver, hoy tengo cincuenta, prácticamente cincuenta y cinco. Menos siete, tenía cuarenta y ocho años y ella tenía treinta y siete, no un poquito menos. Bueno, yo le pasaba por trece años, no era una mujer de veinte, era treintona acercándose a los cuarenta. Y vivimos juntos, tú la conociste, Pablo. Pero yo me ahuevé, yo me ahuevé por algunas razones. A dar ese salto, ¿no?, al final. Me fui, me fui. Claro, claro. Andaba enloquecido, andaba enloquecido. Ella se enteró de todas mis perrerías. Andaba enloquecido, trastornado, desquiciado. Y no me atrevía a separarme de María, de Emiliano. Esa es la verdad. Me faltaron huevos y me faltó plata. Estados Unidos, loquito. Y quiero empezar, este es el último tema, y agradecerte, porque es un esfuerzo económico, ¿no? El venir acá representa un esfuerzo económico. Pasajes, si no tienes una visa, tienes que sacar una visa, un pasaporte. Bueno, hay un sinnúmero de gastos previos para viajar acá a este país. Y tú viajaste a New Jersey, pero veniste a Washington. Estábamos a cinco horas, más o menos, ¿no? Era un quito río Bamba, más o menos, para poner en detalle el tiempo, ¿no? Y te digo que has sido el único, el único amigo que ha venido a visitarme. Yo valoro mucho eso. Yo valoro. No ha venido un solo familiar a visitarme. Y no estoy llorando, por si acaso. Estoy dándole valor a lo que tú hiciste. Porque podías quedarte en New Jersey, punto. Pero veniste. Agarraste a los hermanos Pérez, vamos a Washington. Y acá caminamos, conversamos, nos servimos una comidita. Te invité a la casa, al departamento. Le viste a mis hijos, a mi esposa. Y yo te agradezco, Luis Miguel. Te agradezco muchísimo ese gesto que tuviste en su momento. Pero ahora le estás diciendo a la embajada americana que le devuelves la visa, que ya no quieres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y se la den a una persona que ame a Estados Unidos, que no pueda vivir sin los Estados Unidos, que su obsesión sea los Estados Unidos. Bueno, primero porque ya conozco, y no conozco, porque Estados Unidos es tan grande. Claro. He estado como cinco, pero es tan grande, es un subcontinente. A ver. Necesitas, necesitas mucho tiempo y mucho dinero para conocer Estados Unidos. O sea, conocerlo todo, ¿no? Conocer los 50 estados, por ejemplo. Me gustaría ir a Hawái, estuve en Puerto Rico. Hay unos... Estoy viejo, soy vago, no necesito. ¿Por qué tengo que estar obsesionado con los Estados Unidos y América? Si hay otros destinos, pues. Argentina, tienes Chile, países hermosos, Uruguay, Montevideo, Colombia, el Caribe, Puerto Rico, bueno, que es un Estado libre asociado a la Unión Americana, Cuba, Dominicana, Centroamérica, México, tienes Europa, tienes el Medio Oriente, un safari africano, sería fascinante. Las pirámides de Egipto, Tierra Santa, Jerusalén, me gustaría conocer Damasco, Bagdad, ¿no? Moscú, San Petersburgo, que algún día quisiera ir. París, la China, el Japón, Lejano Oriente, me gustaría estar en Vietnam. Vietnam, destinos exóticos, Australia, Sydney, Melbourne. ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda tiene que ser Estados Unidos la gran huevada, el gran sueño, la gran conquista? Dime por qué. Si por necesidad vas a trabajar, ok, te cruzas el río Bravo, te cruzas el desierto. Eso es una locura, es una locura. Arriesgas la vida, te endeudas, no es una... Por tus hijos, por tu prosperidad, por tu bienestar, por tu vida, que es una sola, ok. La necesidad te obliga, como te ocurrió a ti. Y fue la mejor decisión que tomaste. Te felicito, porque estabas jodido. Si te quedabas aquí, morías, morías. Te felicito. Además que eres un berraco. Pero, ¿por qué mierda tengo yo que soñar y soñar y no puedo dormir pensando en Estados Unidos y voy a Miami y voy a Nueva York y voy a Los Ángeles y voy a Washington y voy a tantas... Chicago, Boston, Buffalo, lo que tú quieras. Pero, ¿por qué tiene que ser Estados Unidos? ¿Por qué no irte a Río de Janeiro? A Canadá. ¿Me entiendes, Pablo? Le agarraste una especie de fastidio. Ese sueño gringo me vale mierda. Yo ya no quiero ir acá. ¿Por qué no? Porque el mundo no acaba y termina en Estados Unidos. Te rebelaste contra Estados Unidos. Ya no. Pero no porque tenga odio. Porque Estados Unidos es lindo, es bello. Conocer esos americanos son lo máximo. Por eso en Cuba dicen... A mí de Estados Unidos me gustan dos cosas. Las hamburguesas y todo lo demás. Estados Unidos es lindo, Nueva York. ¡Wow! Los Ángeles. Las Vegas. Son 52 estados. Pero mi mundo no se circunscribe. Yo no nací para ese país. Me gustaría recorrer el mundo. No los Estados Unidos. Cetro Digital dice... Lleva la jarrín a la 104.1 para darle en el hornado al come pan. El Teli Zabalas del periodismo deportivo capitalino. Saludos desde... Saludos desde Miami, dice. El Nacional... Que es tan bonito, chico. Miami. Florida. No, no, no. No conozco. El Nacional, una tristeza internacional. ¿A dónde has ido, loco? ¿Dónde has estado? ¿En qué países? Por el fútbol, por viaje. Has estado en muchos, ¿no? No, no son muchos. A ver... Sudamérica, por ejemplo. Argentina. Uruguay. Brasil. Paraguay. Venezuela. Colombia. Chile. No conozco Perú. Tampoco Bolivia. Nunca... Bueno, he pasado en Lima un par de veces de tránsito. Puerto Rico. Cuba. Estados Unidos de América. Japón. ¿México, no? Corea del Sur. Rusia. México. México. Hasta ahí. Ya. No, hay un buen recorrido, ¿no? Un buen recorrido, claro, claro, claro. Pero hay gente que... El mismo... Ávila, Villa Gómez. Sí, ahí le gustan países exóticos, ¿no? También. No, es lindo. Viaja solo. Sí, un poco raro, pero bueno, es su manera, ¿no? Es su manera. Yo viajé con él. Yo viajé con él a Corea del Sur y Japón. Le agradezco por eso. Gracias a él pude conocer... Estar en Tokio, estar en Seúl, en Inchuan, que también es algo fascinante, Pablo. Es algo fascinante. Lejano Oriente, ¿no? La música, Luis Miguel. ¿Qué te gusta? La salsa. ¿Qué es lo que más te agrada? Salsero Viejo, Salsero Viejo, La Salsa de Gueto, Salsa Pal Barrio, La Salsa Nueva York, El Gran Combo, Richie Ray, Bobby Cruz, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Willy Colón, Frankie Ruiz. Bueno, esa es mi onda. La Salsa Brava, La Salsa Vieja, Clásica. Soy cumbiambero. Me gusta bailar cumbia. Me gusta el bolero. Un bolerazo, Pablito, tomándonos unos whisky. Si habrá oportunidad, cuando tú vengas a Ecuador, o yo vaya a los Estados Unidos. No sé si para la Copa América de pronto voy a través del futbolero. No descarto eso. Si es que me asignan, si es que me voy. Algún día nos veremos, Pablo, ojalá. Y escuchar unos boleros. Escuchar un tango. Escuchar un tango, bailar un merengue, la música dominicana. La música clásica. Solo sé que nada sé. Me gusta la música, el folclor, la protesta, el balsecito peruano. Me gusta de todo, mi querido Pablo. Tienes, bueno, me acuerdo cuando fuimos a Chile. Ese dialecto chileno, tú lo haces muy bien. El dialecto argentino, el colombiano. Quiero que te despidas con cada dialecto que tú sabes. Sí, porque mucha gente me dice, ¿por qué Luis Miguel, un programa entero, no se pasa hablando como colombiano, como argentino, como chileno? Son maneras de ser, ¿no? Son momentos, nada más. Pero hazle como chileno. Me encanta. Sabes que, cuando estuvimos en Chile, tú te diste cuenta que tengo un al lado, un arrastrado que se parece mucho al de los chilenos. Siempre, no sé, he tenido esa atracción y esa facilidad para poder expresarme como un roto, como un chileno. Y tú sabés que cuando estuvimos ahí, mucha gente me decía, si pareces chileno, güey, me pareces chileno o guaduro. Sabés que te veo y pareces chileno, Juliado. Como chileno me va bien, Pablo. Sí, muy bien. Creo que también, sabes que también, hablando como colombiano, la verdad no me va mal. Porque es que tenemos tanta cercanía, ¿cierto? Y sobre todo, ese argentico bien paisa. Ese argentico de Antioquia. Entonces, yo como colombiano también tengo mi cuentico, ¿cierto? ¿Argentino? Y bueno, Argentina, tenés una influencia enorme. Nadie puede escapar a la influencia. Yo digo, si vos no me ves, paso como argentino. Porque ya si me ve, dice, no, este tipo de boliviano es del interior. De Santiago del Tiro. Pero como porteño, te digo, ahora estoy hablando como porteño. Y si, escuchás tanto a los futbolistas, la influencia a través de la televisión, que terminás hablando como argentino, sin problema. Como español. Ah, a ver. Hombre, me casi los moros me vais a hacer poner de mala leche. Creo que como español también tengo lo mío, ¿eh? Y el uruguayo es muy parecido al argentino, ¿no? Sí, vos. Sabe que siempre que le escucho al negro monía, entonces, yo digo que lo uruguayo, Uruguay es una provincia de Argentina. ¿Y el ecuatoriano? Bueno, yo tengo, arrastro bastante las R's como buen quiteño, como buen serrano. Las S's también. Bueno, las S's no mucho, pero sí las R's. No sé cómo se me escuche, ¿no? Pero sí tengo ese rasgado, ese arrastre de las R's. Loco, querido. Te mando un abrazo enorme. Te agradezco porque, mira, ya vamos a las dos horas. Y quedan tantos temas, te juro, tantos temas. Porque podríamos cantar, hacer un montón de cosas. Pero, bueno, así es, así es esto. Así que te agradezco, te agradezco por todo. Por tu sinceridad, tu frontalidad, como siempre. Decir las cosas como son y como las piensas. Nunca cambies, loquito. Tú eres como eres. Y punto. Y mucha gente te quiere, mucha gente no. Pero tú eres tal cual. Original. Mi mujer nos dice lo mismo. Que cambie, dice. Yo soy el agradecido. Yo te agradezco a ti por tomarme en cuenta, por invitarme. Siempre estaría a tus órdenes. Saludos en casa a Cris, a Victoria, al niño. Ya no tan niño, ¿ah? Ya es un adolescente. Es un adolescente. Está grandote, flaquito. Mi cariño, mi respeto y mi admiración. Nuevamente, gracias, Pablo. Y gracias a quienes nos ven. Loco, querido. Gracias. Hasta pronto. Palante, palante, como un elefante. Luis Miguel Baldeón Loza. Acá en mi canal de YouTube. Estamos llegando a la parte final. No sé si quedó algún tema. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Pero qué bueno es conversar con Luis Miguel. Quedaron cantidad de mensajes. Cantidad de mensajes. Me van a disculpar, pero voy a leer los últimos. James dice, jaja, qué programón. Saludos. Ese loquito. Amigo, no, no, no le entiendo esta parte. ¿Qué fue la historia? Dice, pero estamos en la entrevista. Edu, bien que durmieron juntos en el mismo sarcófago en Japón con Ávila. Y ahora están peleados. Claro, eran amigos. Irse a Camboya, dice Oscar, que haga como el superdirector. Arrabia y comer su carne de camello fino con aceitunas del desierto. Víctor Vinuesa, Pablo, ¿qué fue la historia? Loquito, Triviño, Caechancho, es el periodista del que hablaba de Guayaquil, que defiende a Barcelona. ¿Qué más? Valdeón no sirve para llevarle la maleta a Gustavo Velázquez. Jajaja, pretencioso, dice Edu. Juan Carlos Risueño, Valdeón. ¿Qué más? Lleva la jarrín a la 104.1. Le sigue defendiendo al loro. Al loro mero, loquito. Solo eso no me gustaba. Jajaja, dice Javierito Suárez. Bueno, en fin, tantos, tantos y tantos mensajes. Nos volvemos a ver el próximo día jueves. Suscríbase a este, mi canal de YouTube. Me encuentra como Pateando desde la Yoni Oficial. Pateando desde la Yoni Oficial en mi cuenta y en mi canal de YouTube. Se suscribe, no cuesta absolutamente nada. Y nos volvemos a ver como todos los jueves a esta hora. 21 horas de Estados Unidos, 20 horas de Ecuador. Que la pasen bien, un abrazo enorme. Abríguese, porque en Quito dicen que llueve, que hace mucho frío. Acá estamos ya entrando al verano, en plena primavera. Hoy tuvimos un calor, pero tremendo, de 26, 27 grados. Ayer fue igual. Creo que va a bajar el domingo o el sábado. Bueno, estamos con un clima así como que sube y baja, ¿no? Sube y baja, pero estamos en primavera. Nos vamos, que la pasen bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!